Bueno amigos, el teléfono está un poco como chueco, estamos en el día siguiente, aunque no lo crean, tengo mi cara encantadísima, no sé si lo aprecian, anoche me acosté, wow, como a las 2, algo así, pero tengo que aprovechar temprano, son las 7, las 8 de la mañana, ¿verdad? Ahora voy a separar las hojitas, las voy a escoger para comenzar a limpiarlas, ¿verdad? Y bueno, voy a aprovechar que me he estado romido, ¿verdad? Todavía. Esto prefiero quitarlo con una tijera que jalarlo, porque luego si no, siento que se rompen. Entonces para mí es más fácil con una tijera, es un tix que le da ahí, por acá. Ya voy a quitarle esta puntita, miren, ustedes simplemente cortan acá y ya, y así voy a hacer con todo para, este, voy a traer una mesa que tengo por allá para ir colocando las hojitas. Pero así básicamente voy a ir haciendo con todo, me parece mucho más rápido y no se me rompen las hojas, o sea, ustedes me entienden. Entonces voy a hacer eso para luego limpiar las hojas. Las portaré todas, así como les estoy explicando, para luego limpiarlas. Y bueno, ya, y sí, al después limpiarlas, las separo y todo el asunto. Y bueno, voy a tener, creo que voy a tener que, este creo que es mi olla más grande. Voy a tener que ver si consigo por ahí una olla fresca, de verdad. Porque si no, imagínense, yo sé que no son muchas hallacas, pero, no sé si no hay, pero pues si sea de 5 en 5, que me da, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Y bueno, aquí lo voy a cortar así porque, este, estaba roto ahí. Pero así básicamente es que yo separo mis hojitas, así, como están viendo. No es tan, tan complicado. Bueno amigos, ya separé las hojitas, de verdad que estas hojas buenísimas. Siempre le compro hojas a la misma chica. Pero igual, uno nunca sabe, pero buenísimas estas hojas. Solo espero que no me falten hojas, la verdad. Porque, ay no, creo que me va a faltar. Bueno, no sé, vamos a ver. Acá tengo las hojas que me salieron y esta es como para amarre. Entonces, bueno, vamos a comenzar a limpiar. Para limpiar las hojitas, únicamente necesitamos es agua, unos pañitos limpios, ¿verdad? Este está seco, este también, ¿verdad? Y lo vamos a humedecer, obviamente que estén completamente limpios. Estos están manchados, más no sucios, ¿verdad? Y es muy sencillo limpiar las hojas. Voy a buscar otro que esté por acá limpio, pero seco. Ese está limpio, está seco. Es solo como para limpiar mi mesa. Miren, así. Igual ahorita creo que voy a ir a buscar este... un paño. La verdad. Pero, básicamente, así se limpia. Y bueno, ahora agarramos un pañito seco, ¿verdad? Lo bueno es que las hojas no están muy sucias. Porque a veces uno compra unas hojas que están asquerosísimas. Miren, con este secamos nuestro mesón. Y así vamos a hacer con cada una de las hojas. Amigos, ahora vamos con la preparación de las hallacas. Esta vez quizás no se escuche tan clara mi voz. Porque no estoy usando micrófono. Ya que mi celular... Estoy usando mi otro celular. Porque acá ya no me queda memoria. Más bien voy a editar unos videos que tengo acá. Para... Ir borrando. Y poder seguir usando el celular. Pero, acá el señor Martín, que hoy va a ser mudo. Va a hacer la masa de las hallacas. Ese es su trabajo. Ese es nuestro negocio. Ya yo limpié las hojas. Ya yo hice el guiso. Yo había dicho que yo... La mamá pasa. Si no me siguen en TikTok. Anda y velo. Pero lo cierto es que el señor se picó. Porque él pensó. Que yo estaba haciendo la masa para las hallacas. Como le eché achiote o onoto. Aprovechando. Entonces él juraba que yo estaba haciendo ya las hallacas. Y bueno, ese señor se molestó. Porque le estaba quitando su trabajo. Pero ya aquí vamos a comenzar a hacer las hallacas. El guiso ya lo eché en la bandejita. Lo que pasa es que, bueno. Gracias a lo que yo quería en la cocina. Ahora la cocina está más pequeña. Pero... Se ve acogedora igual. Claro, se ve acogedora. Pero ahora el guiso lo tenemos allá en una mesa por allá. En el escritorio. En el que era el escritorio saben el guiso. Pero ya les voy a mostrar. Miren. No está muy lejos que diga. Miren. Así quedó. Delicioso. Claro, todavía hay más guiso en la hoja. Lo que pasa es que este año... No dejé nada de pollo para decorar todo. Nada dejé para decorar todo lo hecho en el guiso. Entonces salió mucho más guiso. Cuidado, te quemes allí. Yo también. Y a pesar de que hice empanadas, todo, salió muchísimo guiso. Y que tomé un tics que me dieron por ahí. Mi mamá me dijo como de que hay que aquí que pica la carne súper, súper, súper chiquitita. Entonces piqué la carne súper pequeñita, casi que la molí con las manos. Tanto la carne, tanto la carne de chancho o cochino, como la otra carne normal. Y de verdad que vi que salió como muchísimo más guiso. Siento que va a faltar hojas. Pero bueno, vamos a ver. Y aquí, bueno, le voy a montar una pasta a Mateo. Porque lo ha querido comer, o sea, a ver si le doy pasta con guiso. Y porque a mí las empanadas que hizo, rellenaron. Fue suficientemente. Y aquí, por favor, Martín. Mentira, vayan a TikTok y van a ver que no son así como él dice. Pero bueno. Yo la primera vez no tenía bollado así. Sí, tú me pediste otra. ¿Y la otra? Sí, tú me pediste otra. Me dice que no hay más por ahí. Me la comí para el caso. Mentira. Me dice que no hay más por ahí. No, aquí el quiso quedó mundial. Quedó mundial. Esto era bueno cuando a ti te encanta lo que hago. Sí, bueno, me gusta cocinar y comer. Por eso es que... Tragar. Por eso es que siempre trato de bajar de peso y bajo, pero ya luego subo y así. Vamos, voy a empezar. Ya. Me quito. Sí, ese color tiene el achiote. Ah, Dios. Es el mismo del achiote. Vamos a un gran pato por aquí. Yo sé que ella siempre es la que habla, pero aquí estamos echando... Este... Como por así donde se encorchan el pollo. Ah, sí, el caldo del pollo, ¿verdad? Es lo que él está añadiendo. Empezando. Pero lo está colando como para que no quede en la masa la virutica, sino como para que tenga el sabor del pollito en la masa. Así que si van a hacer allá, me olvidé mencionarles eso antes, no boten el agua. Pero si... Pero si... Si un ejemplo hacen el guiso ayer como yo, yo no guardo el agua, pero sí es bueno que guarden el agua en la nevera. Porque, o sea, el caldito en realidad. Porque a veces por el calor se puede dañar. Porque en una oportunidad, yo me paso eso. Y vamos a usar... Y vamos... Ah, ya. Kilo y medio de harina. Y bueno, él dice que harina va a usar kilos y medio. Para... Aunque yo creo que dos así va a faltar. Pero bueno, vamos a ver. Primero, claro. Primero vamos a empezar a... Lo que pasa es que yo me vi es por el... Por el guiso, la cantidad de guiso. Entonces como ya... Cuidado, te caes de ahí. Como ya lo hemos hecho, las ayacas con un kilo, con... Anteriormente salió lo justo. Y la harina, la masa quedó como que... A la medida. Entonces, más o menos calculé, me acuerdo la cantidad que hicimos otra vez. Y más o menos calculé que sería un kilo y medio de harina. Entonces. Cuidado, te caes. Y empiezo así primero, moviéndolo con un tenedor. Para que la harina vaya agarrando... Y con textura, vaya chupando o absorbiendo el agua. La canoe ya vaya abriendo. Que se va poniendo más duro, más dura, más dura. Empiezo a echarle harina y un poquito de... De agua. Va a haber un momento donde le voy a echar un poquito de aceite. Pero es para qué. Para que me ayude a que la harina no se me pegue. No se me pegue tanto en las manos. Y la masa quede suave. Pero sería que así o aceite normal? Así es el achote. Ah, ya. Aceite de achote es para darle color al... Sí, sí, claro. Cuidado, Mateo. El achote de verlo no, pero de acuerdo a la cantidad que ustedes vayan a usar, que... De acuerdo a la... El color. Cómo quieren que los quede. Ah, claro. Pero es bien que agarra un colorcito bien, porque si no esas hallacas quedan pálidas. Entonces, pues la gente le dice que sí les dio... Que sí les dio algo a esas hallacas. Si no quedan con buen color. Mateo, no, Mateo. Como que una llaca... Mateo, no, Mateo. Una llaca asustada, pues. Cuando quedan pálidas... No, Mateo. Venga acá, ven. Ven. Ven, ven, Camila. Mamá, nada. Mamá, nada. Mira, saluda. Di hola. Di hola. Di hola. Di hola. Yo no entiendo porque él es odioso y a la vez celoso y a la vez no sé cómo... Antiparaónico. Cuidado. No, respeta, mamá. Tu mamá es tuya. Respeta. Oye, respeta. Mira cómo va. Te ve anaranjado, digámoslo así. Porque amarillo, créanme que no es. Entonces le vamos dando, le vamos dando con el achote o el anoto. Y después... Y mira, está hablando y está todavía, mira. Y no hemos echado ni siquiera la harina para cumplir, la primera. Entonces eso es lo que yo gusto, que ella vaya absorbiendo. Y cuando ella absorba, termine de absorber, vamos empezando la otra hasta llegar a kilo y medio. Ojo, depende de la cantidad de guiso que hayas hecho. Claro. Es en base a lo que se ha preparado acá. No, Mateo, no. A esto, yo le eché después una cucharada de sal. No me gusta la comida con tanta sal, aunque a veces se me pasa la mano. En realidad, casi siempre que cocinas se te pasa la sal. Oye, a veces que cocino salado. Lo que pasa es que como ella es de poco palada. Entonces, yo normal, pues, a cada quien vea que hay personas que tienen un paladar como raro. O no tienen ni la sensación. No, no, le queda la comida salada. O sea, mayormente le queda la comida salada. Me queda tan salada la comida que cuando cocino, le chupan los dedos y preguntan que si no hay más. No, pero es raro, es que mayormente le queda salada las cosas. Es que las arepas, las arepas más que todo es que le queda salada. No sé por qué, pero le queda salada. A mí me da con mis platicos ahí al horno, así, todo cacheroso. La gente, la gente por ahí. Es la que más come. Si es por si normalmente es la que más come. Imagínate yo. Mentira. Me quedo así como que cocina. Me quedo así como que. Me quedo así como que nada más. O sea. Ay, por favor, Marvito, si abre. No, mentira, se come, pero. Este, a veces, cuando yo como, obviamente, como yo nunca cocino. Y cuando cocino, obviamente, ella se pone contenta. ¿Verdad, no? Obvio. Porque, o sea, tú siempre cocinas tu comida y es así como que. Así como que, así como mi comida, sí. A veces queda demasiado rica Pero cuando cocina otra persona Obviamente Tú sientes que comes muy rico Porque no lo haces tú Bueno amigos así vamos por acá No le hemos mostrado mucho Porque ahí Mateo ha estado De verdad Todo el día un poco terrible Pero miren así vamos La verdad que ya estamos Casi que terminando Así ve el guiso Ahorita tuve que salir a comprar Más pavilo Y bueno por acá vamos a preparar Una yaquita De hecho Martín ha tenido Que hace todo siempre Nos repartimos pues como que Él Hace la arma la yaca La broma el otro amarra Pero mi bebé ha estado Ahorita porque se durmía Miren así queda La broma el otro amarra Y la broma el otro amarra Y la broma el otro amarra Y la broma el otro amarra Pero ahora me veo Miren así que Miren así Miren así Bueno amigos, aquí está la primera. Vamos a ver qué tal. Así han quedado, esto huele rico. Así. Se ve delicioso. Miren, eso es lo que está, es bello. Qué rico. No la desarmes. Es para que ustedes vean porque tiene relleno. Pruébelas. Ay. Vamos a ver qué tal. Disculpen mis fachas. Otro nivel. Esta mañana hice empanadas de guiso, pero es otra cosa. De verdad que sí. Está buenísima. Espero que la preparéis en su casa. Ya saben, recuerden, si las van a preparar, no botar el agua donde salgochan el pollito, porque después van a necesitar el agüita para la masa. Porque eso lo olvidé decírselo al inicio, pero esto está demasiado bueno. Hay un suscriptor que quisiera saber si vive en Lima para obsequiarle una o dos hallacas. Porque ese es mi fiel seguidor todo el año. Que no se pierde ningún video de mi canal. Quiero que ese seguidor me diga si vive en Lima para encontrarnos y darle dos hallacas. Y él sabe quién es. Es mi más fiel seguidor, el que todos los videos me los comenta. Y bueno. No, amor, tú no eres. Bueno. Espero que las preparéis en su casa. Y si las preparan, me comentan. O por Instagram me envían a ver qué tal. Unas fotitos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga. Chau y todo.